Un crudo caso de maltrato animal se registró en el municipio de Popayán, en las afueras de un centro comercial de la capital del Cauca, cuando un hombre le propinó tres heridas al perro de nombre Jacobo durante un enfrentamiento con el guarda de seguridad del establecimiento comercial, agresiones que quedaron grabadas en las cámaras de seguridad del sector. Una persona de nacionalidad extranjera agresió a un perro de nombre Jacobo. Por estos hechos, esta persona fue capturada en situación de flagrancia, presentada ante un juez con función de control de garantías, donde se le imputaron cargos por el delito de maltrato animal agravado y por el delito de intimidación o amenazas con arma blanca. Que esta persona no se allanó a los cargos y que fue cobijada con medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Según versiones, el carino reaccionó ante el ataque del hombre, recibiendo tres cortadas profundas en su lomo y otras más en su hocico. Jacobo fue trasladado hasta un centro de urgencias veterinario, donde fue intervenido quirúrgicamente de manera inmediata. Mientras tanto, el presunto agresor fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Ambiental y Ecológica, adelantando las labores de indagación un fiscal que permitieron la identificación plena del presunto agresor y su posterior judicialización.